Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo que vamos a hablar de Wakelet. Wakelet es una herramienta para curar contenido, para organizar contenido en internet. Con toda esta infoxicación, con toda esta cantidad de información que tenemos en la red, surge una herramienta muy, muy potente que nos va a permitir organizar y curar esa información en colecciones. Y esas colecciones las va a dejar agrupar en espacios. Por lo tanto, podremos crear distintas colecciones para agrupar distintos temas y los espacios nos servirán para agruparlos por materias o por ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Asignaturas, cuestiones personales, bueno, lo enfocaremos como queramos. Para acceder a Wakelet tenemos que ir a wakelet.com y una vez que estemos allá, tenemos la opción de registrarnos con SIDAP, de loggearnos si ya tenemos una cuenta o entrar con un código si nos han invitado para colaborar en una colección, pero no estamos registrados, que se puede realizar, ¿vale? Bueno, pues nada, en este caso nos vamos a registrar. Vincularemos nuestra cuenta, en este caso, con una de las cuentas de Apple, Google, Microsoft o Facebook y lo podemos hacer con nuestro correo personal. En este caso lo voy a hacer con una cuenta Google. Voy a identificarme con este usuario y me va a preguntar que verifique mi fecha de cumpleaños. En este caso lo confirmamos y la creamos. Una vez que verifica mi fecha para comprobar que tengo que cumplo con la edad permitida, me da la bienvenida, empiezo. Me dice qué nombre de usuario voy a tener. Pues en este caso, este está ocupado. Voy a hacer este. En medida que está disponible, voy a decir que soy un profesor. Es interesante porque os dará una función más que es la de gestión de las clases. Y digo que soy profesor de estas edades, ¿vale? Por lo tanto, y que, pues en este caso, pues ha sido el embajador quien me ha invitado. Yo soy embajador de Wikileaks y si estáis viendo este vídeo, pues podéis poner que ha sido un embajador el que os ha recomendado, ¿vale? Ya llegamos a nuestro espacio. Tendríamos la función en esta puntitos aquí de ver nuestro perfil público, que estaría aquí vinculado con este usuario. Crear nuestros espacios, que lo vamos a crear aquí. Configurar nuestra cuenta, pudiendo cambiar el mail, la contraseña, las notificaciones que activamos, la configuración, por si no hemos puesto que es cuenta educativa. Y cambiar el idioma por si lo tenemos en inglés y lo queremos cambiar al castellano, ¿vale? Bien, volveremos al inicio, donde tenemos la opción de nuestro primer espacio, es un espacio personal, donde crearemos nuestra primera colección. Si damos a esta imagen de aquí, accederemos a nuestro perfil público. Y aquí podremos editar para cambiar la vista de la portada, de la imagen del avatar, cambiar nuestro nombre de nuestro usuario, hacer una pequeña bibliografía, incluso agregar sitios webs, ¿vale? Incluso crear distintas secciones para que nuestras colecciones estén categorizadas, nuestras colecciones públicas. Este es nuestro espacio público, ¿vale? En este caso no tengo ningún seguidor, ni sigo a nadie, no tengo ninguna colección, ningún marcador, ni colaboro, ¿vale? Aquí está la función de crear nuevos espacios. Si queremos diferenciar claramente lo que es nuestro espacio personal de nuestro espacio por materias o un espacio que colaboro con personas, pues nada, simplemente le diré que voy a crear uno de una asignatura de lengua castellana, ¿vale? Y creo este espacio, ¿vale? Que perfectamente podré personalizar la imagen de avatar. Me voy a coger la inicial, pero si voy a este perfil sin publicar, le podría decir que es un perfil público, ¿vale? Ahora ya me ha generado esta URL, este username o nombre de usuario y aquí yo podría cambiar el avatar por una imagen que pudiese personalizarla, ¿vale? Y aquí le podría eliminar este espacio. Voy a guardar los cambios y cuando pueda configurar este espacio me sale la misma variancia, pero cuando estoy aquí sí que podré como en otro espacio editarlo y cambiar este nombre de usuario, ¿vale? Bueno, lo importante o lo interesante de tener distintos espacios es que puedo crear distintas colecciones en relación al espacio o al tema de tal forma que lo voy organizando. Pero si en determinado momento yo creo una colección en un espacio como puede ser el personal y le tendría que haber creado en el de lengua, no habrá ningún problema porque le podré mover, ¿vale? En este caso voy a hacer esa comprobación. Voy a crear una primera colección. Me va a decir qué tipo de colección, si son todas seguidos, si son por columnas, si son organizados, si son en dos columnas o si es compacto con texto pequeño. En este caso voy a crear uno de este modo de tal forma que me va a aparecer la apariencia, ¿vale? Aquí va a aparecer una pequeña guía, pero me está cargando. Voy a decirle que está hecho, ¿vale? Y lo voy a editar de nuevo. Si en algún momento habéis guardado algo sin títulos, pondré la hora y el día en el que lo habéis realizado, ¿vale? Y este, por ejemplo, es sobre los nombres. Es un contenido de lengua castellana que va a trabajar el grupo gramatical de los nombres. Por lo tanto, podré poner cualquier recurso, texto, imágenes que suban, marcadores que tenga ya guardados, algún archivo PDF o recursos de todo este tipo. Aunque ponga la URL de un recurso, ya me lo agregarán. En este caso voy a buscar un recurso sobre los nombres. Vale, voy a buscar un recurso sobre este de aquí. En este caso este no me interesa. Eso es curar, al final es gestionar los contenidos. Bueno, sería simplemente un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de un vídeo, una imagen y una página web. Imaginaos que quiero agregar este recurso, pues voy a pegar la URL, ya me lo va a reconocer y me lo va a poner dentro de mi colección, ¿vale? Podré en cualquier momento cambiar la descripción de lo que aparece, ¿vale? Podré cambiar esta descripción. En cualquier momento, sin favor, podré eliminar el recurso o adaptarla a nuestras necesidades con la descripción que queramos, ¿vale? Si imaginaos, busco un recurso sobre los sustantivos, sobre su clasificación en vídeos. Voy a buscar este recurso. Sobre este recurso, a ver si me lo carga rápido. Vale. Este vídeo voy a copiar la dirección y la voy a juntar. ¿Vale? En el momento que lo reconoce, me lo agrega. Y estos recursos los podremos ver fácilmente arrastrando los contenidos, ¿vale? O cambiando o personalizando, ¿vale? Voy cambiando la descripción, los recursos. En todo momento podré cambiarlo, ¿vale? Bien. Una vez que lo tengamos, le damos a hecho y el recurso ya ha quedado guardado. Pero no se estaba marcando antes, antes de guardarlo, porque dice aquí que puedo, en esta paleta, hacer, si hago que la colección sea compartida con colaboradores, es que estos puedan editar los otros elementos de los colaboradores o que este recurso sea reutilizable. Es decir, que cuando alguien acceda a esta colección, la pueda reutilizar y hacer una copia del suyo, ¿vale? En este caso voy a decir que sea reutilizable, pero las personas que colaboren puedan editar solo lo suyo y no lo de los demás, ¿vale? Aquí podré cambiar la vista de, el tipo de colección para que cambie la estructura, ¿vale? Por columnas, por vista de medios, bueno, pues aquí lo podré organizar por distintas tipologías, ¿vale? Lo voy a dejar como estaba. Creo que inspiración, ¿vale? Y aquí podría buscar una imagen y subirla para que pueda ser la cabecera de la colección. Simplemente tengo que subir una imagen o buscar un GIF o elegir la de Biblioteca de Recursos. Así personalizaré y pondré la imagen de la colección, ¿vale? Y aquí está en compartir, lo que me vas a decir que por defecto todas las colecciones son privadas y la podré hacer sin listar. Es decir, que ya la podré compartir una vez que sea listada, ya la podré compartir copiando este enlace, ese enlace público de la colección para que cualquier persona la pueda ver o incluso la podré hacer pública y ya podría organizarla en mi perfil público, ¿vale? Incluso luego tengo otra forma, es que si quiero que otras personas contribuyan o colaboren agregando contenido, poder hacer cualquier enlace para que otras personas con este enlace directamente lo reciban y sin registro puedan poner su nombre y empezar a colaborar, ¿vale? Solo borrando o editando el contenido que hagan ellos porque lo hemos configurado así. Y puedo hacer también por código utilizando ese botón de enter code que teníamos al inicio de la herramienta de Weaklet, ¿vale? Si quiero que después de un tiempo esas personas tengan de colaborar, se te doy el enlace y ya no servida. Y lo puedo hacer también por medio de un correo. Si contengo el correo de una persona que tiene cuenta en Weaklet, pues le doy acceso directo. Ya en su perfil aparecerá que tiene X colecciones en las que colabora, ¿vale? Pues nada, simplemente lo había hecho. Ya en estos momentos es una colección que es pública, ¿vale? Puedo cambiar la visibilidad, ¿vale? Y en cualquier momento pues puedo compartir el enlace, ¿vale? Para que las personas vean ese recurso o pueda compartir el enlace para que otras personas agreguen ese recurso, ¿vale? Simplemente tendrán que entrar, poner su nombre, dar a editar y empezar a agregar contenido como habíamos hecho nosotros, ¿vale? Y nada, también sabemos que si accedemos a Incrustar nos dará un código para incrustarlo en un blog o en una página, ¿vale? Si en un momento he visto que viendo la página de inicio que mi colección no venía en esta, sino que me he equivocado y tendría que haber quedado en esta, pues nada, sin problema. Le muevo la colección a otro sitio y ya se mueve y ya está en el espacio. De tal forma que esta colección, perdón, este espacio tenía una página pública, si accedo a ella, veré que tengo la página y si la refresco, y si la refresco tendré que aparecer en pocos segundos aquí la colección que ya es pública, ¿vale? La veréis. Incluso si he ido el perfil, pues puedo decir que esto es gramática y que realmente este recurso pertenece a la categoría de gramática, ¿vale? Incluso, pues podría poner esta imagen, esta, y tener una página con esta dirección de aquí arriba, pues podría compartir una página web con todos los recursos de colecciones de marcadores organizados para que mis alumnos puedan acceder a los materiales, ¿vale? Recordad, volvemos también a Wakelet, creación de espacios que son ilimitados, creación de colecciones que son ilimitadas, recordad que podemos poner una imagen que represente o carácter a mi colección, simplemente tengo que editar y cuando vayamos a editar aquí en la parte de la paleta, en la parte de la paleta, sin ningún problema podré agregar una imagen, ¿vale? Para ir terminando sobre estas características, podré buscar a personas o a colecciones, podré explorar para que vea distintas colecciones destacadas o podré acceder al panel de administración con el que podré importar desde mi entorno virtual de aprendizaje una clase con mis alumnos para poder gestionar y ver las colecciones que ellos queden, ¿vale? De tal forma que tendrán acceso vinculándoles, tendrán acceso vinculándoles directamente con su class o su Teams o la herramienta correspondiente. En inicio siempre volvemos a nuestro espacio al que estamos seleccionando, donde podremos seguir creando colecciones y recursos y organizándolos, ¿vale? Una función muy interesante una vez que tengamos los recursos es que estos recursos se pueden compartir con los enlaces que hemos dicho, ¿vale? O incluso los podremos llegar a descargar, ¿vale? En formato PDF una vez que entre, en estos tres puntitos, está poder ver la actividad de mi colección, copiar la colección, mover la colección o exportar a PDF, ¿vale? Y me sacará un PDF interactivo con los recursos que he curado u organizado. Pues nada, estas son las funciones de esta herramienta potente para curar y organizar contenido que nos va a ayudar a llevar a otro lugar, a otro punto, a otro nivel, la información que accede, que tengo desde internet y puedo organizar porque tengo una herramienta que me ayuda a esa organización de recursos. Bueno, pues nada, espero que la podáis utilizar y que sea de vuestro gusto y que la podáis sacar. Un saludo. 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 Un saludo.